Party con calma, pa' que ambos estemos contentos Trato que ganaste tu manda, vamos a irnos entonces bien lindo Dale, bacti, bacti, dale Mami, tú me dices cómo es que va Hace tanto quiero conocerte Te sigo en los pasos como luna Y con tres, cuatro paredes Desde que me dijiste cómo te va Yo sabía que ibas a envolverte Ahora tú me sigues como lunático Yo sé lo que quiero Y ya quiero que te me peguen más